Oh, 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 oh Música Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que te dé Mami, yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tú te lejas que vas Todos los pequeños ya sale a vacilar Mi gata no pa' dejar que el porqué Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina